Noticias, recitales, lanzamientos, novedades, rankings, críticas, notas, entrevistas. Esto es el Info. Buenos Pertedores. New York Dolls confirmó que en marzo de 2011 lanzará un nuevo disco que se titulará Dancing Backwards in High Hells y sucederá Cause I Say So de 2009. El flamante álbum, producido por Jason Hill, del grupo Luis XIV, fue grabado en Newcastle, Inglaterra y contará con 11 canciones. Se espera además que junto con la salida del disco, la banda anuncie una gira en principio por Estados Unidos y Europa. Info. Info. Buenos Pertedores. Sepultura dio a conocer un comunicado para desmentir los rumores que señalaban el regreso del frontman original Max Cavalera y su hermano, el baterista Igor Cavalera, a la formación del exitoso grupo brasileño de Heavy. Max Cavalera abandonó la banda en 1996, recordemos, después de que los otros tres miembros decidieran despedir a su manager, Gloria Budnowski, casualmente la esposa de Max. Mientras que Igor siguió el mismo camino, pero 10 años después. Los actuales integrantes de la agrupación oriunda de Belo Horizonte salieron al cruce de esos dichos y rechazaron cualquier tipo de reunión. En ese sentido, el guitarrista András Kisser le puso punto final a las especulaciones diciéndole a sus fans. No escuche más rumores. Estamos cansados de escuchar la basura que Max está contando alrededor del mundo. No existe ningún tipo de comunicación. No hay ninguna conversación sobre ningún tipo de reunión con los Cavaleras. Somos sepultura desde hace 26 años. A ver, Kisser, quedaste vos por esa frase que dice que el último que se vaya que apague la luz, pero sabemos que los sepulturas eran los hermanos Max. Desde hace 26 años y es algo que celebramos. Espero que este sea el fin de los rumores y de las mentiras. Sí, porque el fin de sepultura fue hace 10 años. Info, Info, buenos perdedores. Para subirle el volumen y ponerle un tono rockero a la Navidad del sábado 25 de diciembre próximo, cuatro bandas grosas pondrán un pie en el estadio cubierto Malvinas Argentinas, así en Capital. Desde las 7 de la tarde, esa jornada de Paz y Amor, en teoría, Alma Fuerte servirá de plato central para un revival de verdadero rock nacional que tendrá a Vox Day, nada más y nada menos, y otras bandas estentosas como El reloj y Dulce 16 como protagonistas. Linda fecha para la Navidad. Info, Info, buenos perdedores. Tardaron ocho largas temporadas en sacar al mercado un nuevo disco en estudio. Ahora, cuando aún no se cumplió un año de la publicación de Amapola del 66, Divididos ya piensa en su próximo trabajo discográfico. Justamente el proyecto tendrá su germen en el más reciente lanzamiento. Hace apenas unos meses, la planadora del Rock and Roll oficializó esta obra con varios conciertos en el Luna Park que se desarrollaron entre junio y octubre de este año. Del registro de aquellas performances, saldrá un álbum en vivo a publicarse durante el primer semestre del 2011. Y si va a Dorrego, tortuga con cháveros.